Tuve una prenda querida Era la flor del jardín Para dejar de recuerdo Cuando me ausente de aquí Ahora me falta esa flor del jardín Perdónen si los molesto Era la flor del jardín No me haga ningún desprecio Cuando me ausente de aquí Ahora me falta esa flor del jardín Quiero dejar de recuerdo Era la flor del jardín De este triste corazón Cuando me ausente de aquí Ahora me falta esa flor del jardín Ahora me falta esa flor del jardín ¿Qué es la flor del jardín? Gracias por ver el jardín ¿Qué mereces la flor del jardín?